El verdadero destino del hombre es la libertad. La voluntad de ser libre es un impulso innato. ¿Quién puede detener el viento? ¿Quién? Nadie. Tu visión de la democracia es exactamente lo que Washington y Jefferson prometieron. Sí, es. Pero no solo para hombres blancos, sino para todos los hombres. Invasión. El masacró los primeros americanos que ensalaron el continente por 300 años. Este continente está esperando por un diluvio. Un diluvio que finalmente lo inunde de libertad. Y ese diluvio comienza hoy. Ese diluvio comienza hoy. Hoy proclamamos la gran república americana de Colombia. No nos dejemos separar. Pero todos, todos somos hijos de América. ¿Quién es usted? Yo soy el pueblo. Long live el libertador. Mi sueño de una única unión continúa. No es para conquistar. Para liberar. Si. No. Gracias por ver el video.